Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo gato de GTA V que está haciendo unas cosas muy extrañas para montarse en el avión y al final pues no funcionaba porque lógicamente los gatos no son pilotos, así que me tocó cambiar a un piloto de verdad. Pues hoy quiero traeros el salto más alto o el lugar más alto de GTA V y el tiempo que se tarda en realizar ese salto y lo compararemos con el salto que realizó, si os acordáis, hace bastante tiempo, bueno, tampoco hace mucho, ¿sabéis? No es en la época de los dinosaurios cuando se realizó el famoso salto de Félix, Vaughaner, que se tiró desde casi 30 y pico kilómetros desde la Tierra y pues pensándolo estuve buscando vídeos de GTA V donde se realizara un salto grande o si alguien lo había hecho pero todos los vídeos estaban hechos desde esta zona donde estáis viendo en el vídeo. Es la zona donde sin mods y sin nada pues se puede llegar máximo a GTA V, como veis pues aquí nos pone la excusa de la velocidad para no poder seguir subiendo, entonces dije y si rompemos esa barrera, efectivamente lo acabáis de ver como se rompe esa barrera con un mod que nos permite la hipervelocidad, rompí la barrera que nos obliga a no pasar o no nos permite pasar más allá de esa frontera y me dirigí hacia los confines del universo. Por cierto, explotan los misiles porque supongo que al no estar esta zona permitida en el juego o no estaría destinada a jugar pues todo explota, así que por eso cuando lanzo un misil directamente en vez de volar un poco pues se detona y estuve intentando llegar a lo más alto, a lo más alto, a ver, a ver, a lo más alto. Aquí empezó a curvarse un poco ya la tierra, como veis pues se ve la forma un poco redonda y seguía subiendo, subiendo, subiendo hasta un punto en el que ya ni con el mod te permite subir, bueno, en realidad te permite subir pero no lo ves porque la cámara se queda tiesa, se queda como quieta en un punto y no puedes, no puedes ver más allá de ese punto y es un poco extraño porque igual si continuamos subiendo y subiendo llegaría un punto en el que la tierra, como se ve redonda pues igual se aleja demasiado y se ve solamente un puntito y no sé si alejándome, yo que sé, estando 20 minutos con el botón pulsado pues se quedaría así. Aquí estaba mirando la luna y justamente pues pasó lo que os decía, ¿no? La cámara se queda fija pero podemos seguir controlando el avión y como veis pues ahí efectivamente se controla pero no podemos guiarlo muy bien porque la cámara está tiesa en ese lugar y aquí ya se ve la perfecta esfera de la tierra que en realidad los de Rostar han pensado bastante bien en este tema porque supuestamente no podríamos llegar aquí en ningún momento si no es gracias a los mods y no creo que a ninguno se le ocurriera y si usa un mod necesitamos hacer la tierra un poco más redonda para que parezca real y aquí pues ya me perdí y aquí fue donde me tiré para poder poner el contador en marcha y saber los minutos que iba a tardar en caer y luego los comparé un poco con Félix y la verdad es que en GTA V parece un poco distorsionarse las layers físicas o igual es porque me tiré de un mod un poco rano Ahí podéis ver como ya me tiro, se oye el ch de la eyección del caza y estuve esperando un poquito, un poquito, un poquito a ver si podía verme ya en tercera persona porque como veis no me veo, ni se ve nada, ni nada por el estilo, o sea que simplemente esperar, esperar y digo y si ahora muero y tengo que volver a empezar y si esto no ha valido para nada pensé eso la verdad, o sea dije yo creo que igual muero y no va a valer para nada igual me encuentro con un ovni, quién sabe y cuando todo parecía que estaba perdido se hizo la luz y sí, por fin volví a la tercera persona y justamente en el amanecer o sea no estaba hecho a propósitos, lo juro, o sea de repente pasó esto y vi el sol salir entre el confín de la tierra y además a los lados se veía como una especie de estela blanca que parecía como si fueran olas, una catarata gigante me llamó bastante la atención, serían las nubes o un bug o algo por el estilo pero lo hacía como una especie de catarata ahí al lado del sol como si el agua viniera hacia aquí, una ola gigante me llamó bastante la atención y aquí os dejo un poco a cámara rápida lo que es el salto porque dura bastante y tampoco quiero mostrar esa fuera cámara rápida, ya volvemos a la realidad, al tiempo normal y aquí lo quise dejar así porque me pareció muy bonito esta escena así cayendo y se veía a los santos de fondo, esta montaña súper verde y estaba llegando al final de mi destino todos sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? o sea, este es un único salto, el salto para comprobar un tiempo pero no se puede sobrevivir a este salto es imposible sobrevivir al salto porque moriré, moriré y el destino se está acercando se está acercando cada vez más cerca el salto va a llegar a su fin lo veo, lo veo, lo veo, lo veo pues no, porque soy inmortal y aquí estáis viendo los tiempos que los comparé en GTA V hice un cálculo y se tarda 7,25 minutos o sea, 7 minutos y 25 segundos en caer y el salto de Félix pues es 4 minutos y 19 minutos no tío, 19 segundos, no 19 minutos, madre mía así que igual ha influido la forma en la que me he tirado como me he tirado con el paracaídas puesto igual ha hecho como un poco más de resistencia y por eso ha tardado más en caer igual si me tiro sin nada como tiene otra forma de caer la caída libre igual tardo menos y va más rápido no lo sé, lo podéis probar y comparar vosotros mismos los resultados y este era el vídeo de hoy un poco así curiosidad sobre un tema de que no sé, nunca lo había subido al canal y me apetecía además ver la tierra desde arriba pues es un bonito sitio de GTA V que poca gente va a verlo y como digo, los vídeos que había visto por YouTube pues eran el salto más grande, no sé qué pero era en 2012 no, en 2012 no había salido el juego en 2013, en 2014 cuando no había mods y todavía eran... y todavía... y todavía no se podía ver ese límite de GTA V bueno, creo que en la Play 3 sí pero era un poco raro así que bueno, vosotros lo habéis visto aquí bastante mejor y espero os ha gustado cualquier cosa no lo ponéis en los comentarios y nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!